Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo video de GTA V Line, aquí estamos en el último atraco a banco El más importante por cierto, y aquí está nuestro amigo Lester bailando, así tal cual, así empieza, me encanta Que guapos estáis todos, gracias hombre, tú también Ese bastón me ha enamorado, ¿qué tal yo? ¿Tengo pinta de modelo? Parece que trabajo en Pickball Madre mía Estoy como un tren, sí, sí Madre mía como empezamos el último atraco chicos Bueno, da lo mismo A todos encantan los bancos, ¿no? Sobre todo los grandes que corren riesgo, porque saben que si quebraran, palmaríamos todos Demasiado grandes para quebrar, gran idea, vamos a ponerles a prueba, a ponerla a prueba Se me ha ocurrido una idea A ver, yo lo llamo atraco con trasfondo social, por así decirlo Es algo que me dedico a mí mismo para poder dormir bien de noche En cualquier caso, a estos capullos enchufados del Pacific Standard Park, que es el Ornate Bank Creo, les va a caer un buen palo en su central ¿Cómo vamos a hacerlo? Es un tanto complicado, pero necesito que fotografiéis una furgoneta Una de las furgonetas lleva un transpondedor integrado Y necesitamos que el transpondedor emite una señal para que las bolsas de tinte no estallen Cuando las alejemos de la señal del Pacific Standard ¿Lo pilláis? Yo no lo he pillado, pero... Vale, no os preocupéis, fotografiad la furgoneta y yo os digo a por cuál hay que ir Vale, cuando hayamos acabado Tendremos que programar el transpondedor con la frecuencia de Pacific Standard Mi experto en señales, Abby Shadworn lleva años huyendo Rehuye a la gente Y está encerrado en el quinto pino Pinto Cerca de Shusman Id, sed amables Traed el dispositivo y os encontraré el resto ¿Qué decís? Supongo que no mucho Nuestros personajes nunca hablan, ¿qué pasa aquí, tío? Venga, le estando para tu casa a dormir, que estás más mal de la cabeza Vale, chicos, pues el último atraco creo que es este Sed buenos Vale, guay, pues vamos a empezar Venga El de las furgonetas es este extraño No sé ni lo que hay que hacer, pero vamos a darle caña En el caso de este creo que ya es el último atraco Creo no, es el último, o sea, son cinco en total Y aquí como estáis viendo, pues tenemos que ir a por estas furgonetas Interesante, amigo mío, interesante Ok, vamos a ponerlo así, así como siempre, todo igual Vale, confirmamos ajustes e iniciamos Vale, chicos, pues a ver cómo va esto Realmente, ostras, este último atraco tiene... Yo sé que va a ser súper largo Va a ser también bastante complicado Vale, ¿qué somos? ¿Conductores o navegación? Hmm, a ver Acte con una furgoneta de post Op, que lleva un transporteo que puede Reprogramarse para utilizar la bolsa de tinta Tendrás que fotografiar unas cuantas furgonetas sobre las marchas ¿Navegación o conductores? No sé, tío Es que conductores... Es un poco pocho o... No, venga, conductores, ¿no? Venga, conductores, sí, 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 sí Conductores que yo de las carreras... Estoy a tope, chicos Lo mío es conducir Vale, ok Es que no sé lo que son los de navegación, tío Si los barcos aquí hay que cogerlos, ¿no? Vale, llevo un pinganillo en la oreja Que la verdad es que es un tanto impactante Vale, venga, vamos allá Ok, no sé ni el coche que me he pillado Vale, el centornito El centornito Lleva un compañero navegador hasta una furgoneta ¿Vale? Ok Pulsa para ver los jugadores de esta actividad Vale, no Pues se tiene que bajar este hombre Se tiene que bajar Se tiene que bajar ¡Bájese! 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 Nada, tío, se baja Vale, ahora Vale, chicos, bien Tenemos que montar en el coche a uno de navegación Es decir, uno de los dos que están allá al fondo A ver si se monta ¡Montate, compañero! Vale, ahora, ahora Perfecto, perfecto Vale, guay Y ahora A ver, tenemos que ir a por cuatro furgonetas Tenemos ocho minutos, dieciocho segundos Este tío nos está contando cosas Mientras las furgonetas de post-op Solo pueden oírse los jugadores No sé qué, no sé cuánto Vale Demasiada información, chicos Para mi cerebro Cuando encontré una furgoneta Mandadme una foto de la matrícula Cuando las tenga todas Las comprobaré en su base de datos Y les diré que furgoneta tenéis que robar Lleva un compañero navegador hasta una furgoneta Qué furgoneta Pero, Dios A ver, a ver, a ver, a ver Qué maldita furgoneta, tío No tengo ni idea, eh No tengo ni idea de dónde están esas furgonetas Vale, a ver El que llevo al lado es un navegador Vamos a irnos para el banco Vamos a irnos para el banco Porque a lo mejor están allí ¿Quién sabe? Es que no tengo ni idea, tío O sea, nos dice que llevemos el texto A por una furgoneta, pero No tengo ni idea de dónde está la furgoneta A lo mejor hay que buscarle ahí, punto, ¿no? A ver, a ver, a ver Tan complicado No puede ser A lo mejor Están por aquí En el banco No lo sé, tío, eh No lo sé, pero Puede que esté por aquí Lo presiento Lo presiento Por aquí no hay nada Vale Mis compañeros han ido por allí Voy a seguirla A ver si ellos saben dónde está o algo A lo mejor a ellos les sale en el minimapa No lo sé El caso es que eso O sea, tenemos dos vidas del equipo Y hay que buscar furgonetas Furgonetas Así, tal cual, ¿eh? Vale, nada Por aquí Lleva un compañero navegador Hasta una furgoneta A lo mejor es que el navegador Es el que le sale en el minimapa Y yo soy el que tiene que conducir Hasta llegar Amigo mío Vale, 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 vale Pues... Claro, esto habría que hacerlo Con comunicación Pero claro Ok, pues claro Claro, él no me puede Si no, digo ¿Por qué no me marca el objetivo En el mapa? Pero claro, no podrá Vale, a ver Ok Aquí tenemos a un compañero Y el otro compañero Está aquí What the fuck No entiendo nada, tío Vale, chicos Ya estamos aquí de vuelta Como estáis viendo Y... Vale, ya lo entiendo O sea Me tiene que decir él Dónde está Una furgoneta O sea, la furgoneta Es que tenemos que robarme Lo tiene que decir él Vale, me dice que me vaya para atrás ¿Habéis visto? Salen unas flechas aquí En la pantalla Y él me va diciendo Para dónde tengo que ir Vale, recto Recto, recto, recto Por aquí Oh, a ver, a ver, a ver Vale, seguimos Recto ¿Aquí dónde? A ver, a ver, a ver Vale, recto, recto, recto Esto es muy random Vale, vale, vale Me dice que recto Me dice que recto Me dice que recto Yo sigo, yo sigo recto Yo sigo recto Vale, compañero Se ha puesto nervioso Se ha puesto nervioso Suscriptor Que cojude Vale Vale, 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 vale ¿Y ahora aquí? ¿Para dónde? Ah, que siga recto Por aquí Vale, vale, vale Yo sigo, yo sigo Tú tranquilo, tú tranquilo Vale ¿Y aquí? Sí, recto ¿Recto para dónde? Amigo, has visto tú Esta es la caña, tío Vale, vale, vale Por aquí, por aquí, por aquí Me dice que vaya por aquí Tenemos tiempo, ¿eh? 7 minutos 39 segundos Vale Media vuelta, media vuelta, media vuelta Media vuelta, media vuelta Media vuelta, media vuelta Vale Dime Otra vez media vuelta, tío ¿Pero qué le pasa a este hombre? Pues será por aquí, ¿no? Será por aquí Será por aquí Se ha rayado Se ha rayado Pero, a ver, a ver, compañero Vale, vale, vale Ya lo Vale, vale Por aquí, por aquí, por aquí Por aquí, chicos Por aquí, vale Ok Ya hemos fotografiado Una furgoneta, ¿eh? Hay que Ah, amigo, vale Por aquí Sin que se den cuenta Pim, pam Vale, pero ¿Cómo hay que...? ¿Cómo la fotografiamos, tío? ¿Así? Me dice que me vaya para atrás Espera, 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 compañero Vale, vale Lleva a un compañero hasta una furgoneta Vale Lo llevamos aquí Me dice que me vaya para atrás Vale, vale Claro, lo tengo que poner con la ventana Mirando para la furgoneta, ¿no? Ahí está Fotografiarla, compañero Todo tuyo Saca el móvil ¿Qué the fuck? No entiendo, tío No entiendo Ah, vale Por delante No entiendo nada Vale, ¿ahí? No, no, no Vale, vale A ver, cogemos por aquí ¿No? Vale, ya tenemos dos fotos Faltan otras dos Media vuelta Pero tío, si la furgoneta está ahí Vale, yo me voy para atrás Yo me voy para atrás Vale, recto Oh, me dice que me vaya recto Vale, vale Yo voy recto Pero tío, es que esa furgoneta Había que fotografiarla Vale, vale, vale Madre mía Y si este es el último atracón ¿En serio, tío? Pero por favor ¿Qué tipo de broma es esto? ¿Aquí? Que siga recto Por aquí Amigo, amigo Vale, vale Ya la he visto Ya la he visto de refilón Ya la he visto de refilón Ya la he visto de refilón Vale Aquí, ¿no? Esta, esta, esta No, ¿qué dice? Pero tío, si la furgoneta está aquí Aquí, aquí ¿Has visto tú? Que siga para adelante Vale, ya está Ah, no Tenemos tres Que siga recto, me dice Por aquí Todavía no hemos fotografiado Nosotros ninguna, creo, eh Que siga recto Que siga recto Aquí, aquí, aquí Esta, ¿no? Esta, esta, esta Ya está, ¿no? Vale Por fin Bien Lo conseguimos, tío ¿No? Espera, ¿qué le diste la cera La base de datos? Eso es, ya tengo Madre mía Vale, que había que fotografiar Las matrículas Madre mía Nos ha costado, chicos Nos ha costado Pero hasta gracioso Todo hay que decirlo Madre mía, qué guapo, tío Usta, chaval De verdad Yo decía A ver, a ver Pero Vale, espérate Bingo, ya lo tengo Os indico la posición Roba la furgoneta Vale, vale, vale Hay que robarla Hay que robarla Así que vamos a darle caña Madre mía, qué guapada Vale Ya no tenemos tiempo Por lo tanto Podemos ir más tranquilitos de la vida Vale Ojo, eh Ojo que tenemos la furgoneta por aquí Vale, vale, vale El suscriptor que llevo montado al lado Se habrá tirado de los pelos Y todo en plan ¿Pero qué hace este? Este retrasado Vale, vale, vale Por aquí Aquí la tenemos Aquí la tenemos ¿Y cómo la robamos, tío? En plan robándole y punto, ¿no? Vale, vale Perfecto, perfecto Yo la robo, yo la robo Perfecto Mira, hacemos así Pim, pam Venga Para abajo, compañero Y ahora la furgoneta era mía Vale, ayuda a llevar la furgoneta A la fábrica del este Yo ayudo Vale, nos lleva la poli Montaros, montaros A ver si se monta Montate, montate, compañero Vamos, vamos, vamos Vamos Vale Nos persigue la poli Tenemos una mínima estrella Ahí está, perfecto Guaco, mola, tío Vale, va, chicos Eh, eh, a ver, vale Primero tenemos que librarnos de la poli Porque me voy a meter por aquí Aunque en realidad por aquí nos van a pillar Porque aquí en la autopista Mal, mal, mal Muy mal Por aquí por la autopista Ni de coña Bueno, lo bueno es que no tenemos tiempo Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ay, Dios mío No me lo puedo creer 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 Un chaval, un chaval Un chaval Vale, chicos Tranquilos O sea, realmente es que tengo que subir por ahí Vamos, 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 vamos No, no, no Demasiado, demasiado coche Demasiado coche Más atrás, más atrás, más atrás Más atrás Nos están acorralando cosas malas Vamos Vale, tres estrellas Verá, tú palibrando de estas tres estrellas Con esta niñez de silla de 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 furgoneta, tío Vale Vamos a hacer así Y vamos a intentar subir por algún lado Tío Uf, los coches Vale, vale Allí hay una cuestecita Vamos a intentar subir por ahí Yo voy a poner por aquí Bombas adhesivas De estas raras Ahí está Ahí está Ahí está Y ahí está 3, 2, 1 Perfecto Ahí está Vale, guay, guay Ya solamente nos sigue el helicóptero Así que a ver ahora No, es que el helicóptero va a ser imposible despistarlo, tío A ver, a ver, a ver Nos podemos meter ahora Hay que entrar por los callejones, eh Hay que dejar la maldita carretera Y entrar por los callejones Vale, hay que bajar por aquí Hay que bajar por aquí Aunque haya coches de policía Da igual Vale, va, chicos Va Simplemente hay que despistar a la poli, tío Es fácil Es fácil Vale, por aquí abajo Ahí está Hay que salir, hay que salir al pueblo O sea, al pueblo, a la ciudad Ya me entendéis Aquí por la carretera vamos muy mal Vale, por aquí, por aquí, por aquí ¿Has visto tú? Por aquí ya es un buen sitio Nos metemos por aquí dentro Vale Ok, nos metemos por aquí Pim, pam Sin ningún tipo de problemita Vale Nos siguen, eh, nos siguen No, tenemos gente aquí Derecha, 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 derecha Derecha, derecha Rápido, rápido, rápido Vale, vale, vale Perfecto, perfecto A ver si nos ven, a ver si nos ven Mira que nos hemos escapado Vale, bien, 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 bien Nos hemos escapado Nos hemos escapado Y ahora, no, el helicóptero El helicóptero, el helicóptero Mierda, mierda, mierda Vale, vale Estoy mirando el mini mapa, eh Para la gente que esté preguntando Vale, guay, guay, guay Quiramos por aquí No hay nadie Pim, pam Vale, bien, bien, bien Ahora sí los hemos despistado bien Madre mía, chaval Los furgoteneros Nos llamaban Furgoteneros Y el hombre de pastel Sabroso Vale, o sea, por favor Eh, dos helicópteros Dos helicópteros Dos helicópteros Pero tío, por favor, aquí Pero tío, pero tío Vamos No corre, tío No corre, no corre Nos ven Nos ven, nos ven Nos ven, nos ven Nos van a ver en el último momento, tío No me lo puedo creer Vale, bien, bien, bien Puf, al límite, chicos Nos tenían dentro del radar Y de repente Se nos han quitado las estrellas Perfecto Vale, parece que ya Nos siguen la furgoneta Page se va a alegrar De que nos acompañe Un grupo de polis entusiasmados Dejarla debajo del puente ¿A quién? ¿A Page o a la furgoneta? Vale, vale Ok, hay que dejarla debajo del puente A la furgoneta, supongo Porque dejarla debajo del puente A Page Va a ser un poco De maleducado Vale, cogemos por aquí Madre mía, tío Nos ha costado eso O sea, lo de Lo de la fotografía Ha sido un puntazo, tío De verdad Madre mía, qué guapo En serio Estas furgonetas son la clave, eh Estas furgonetas son la maldita clave Bueno, esta misión en general Vale, lo hacemos así Vale, madre mía Qué rotación de ruedas Increíble Cómo gira esto Vale Lo metemos por aquí Y dejamos la furgoneta aquí Perfecto, chicos Pues, primera misión completada Ahí está, perfecto Creo que está completado O sea, creo que no hay que hacer nada más, ¿no? Efectivamente Ahora sale Page Y dice, muy bien, chicos Jeje ¿Es esta? No Si quiere O te traigo otra diferente, ¿sabes? El transportador Debería estar aquí Y está o no Sí Ese es el modelo Guay Cuando podáis llevarse al colega del este Casi se me cae, ¿eh? Casi se me cae la maldita El maldito transportador es raro Vale, perfecto Misión superada, chicos Misión superada, güey Así es, pues Espero que os he visto esta primera visión De los atracos Bueno, del último atracos La verdad es que No sé, he failado un poco Pero oye, el caso es que está gracioso y ha volado Aquí no podéis ver Con like, favoritos y ha volado Suscríbete al canal si no lo estáis Y nos vemos en la próxima Adiós